Estela, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿No? ¿Tú me cogiste los audífonos? No me pongas esa cara de lástima. ¿Me cogiste los audífonos, sí o no? Dime que le estoy escribiendo un e-mail a tu mamá ahora mismo a Nueva York y le pido unos audífonos nuevos. Esto se resuelve rápido. No llores, Estelita. Yo no te estoy culpando de nada. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estelita, papita frita. ¿Tú me cogiste los audífonos? Es que me encontré un pedazo de audífonos al lado de tu cama. Estela, me encontré un pedazo de audífonos al lado de tu cama. ¿No fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿No? ¿O fuiste tú? ¿Fuiste tú? No. No, no. No. ¿No? No.